Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es felicitarles por lo valientes que son ustedes, porque muy pocos medios de comunicación, quiero decirles que en España ni uno, ni uno. Ustedes son muy valientes a la hora de entrevistar a un pastor evangélico, en este caso mi persona, para que con toda libertad, sin ningún tipo de censura, pues pueda decir lo que dice la palabra de Dios en cuanto a todo esto. Eso en primer lugar. Qué valentía de Radio Águila y sus conductores de entrevistar a un pastor. Hace un par de meses estuve 47 días. Tremendo. Me parece algo histórico. Sinceramente le digo, esto es algo que a mí me conmueve, porque en España y en Europa es prácticamente imposible que entrevisten a un pastor o a un cristiano sin necesidad de ser pastor, preguntándole de estas cosas o de cualquier otro tema. Mis felicitaciones a esta emisora de radio tremendamente valiente.